¿Quién lleva la batuta, acuérdense? Primero, mano para las cervicales La otra, al hombro Al hombro contrario Al hombro contrario Exacto Exacto ¿Y dónde lo vamos a recargar? En la rodilla Eso, eso, eso Lo más cercano posible Y lo más recto de la espalda de él También, acércate más Entre más cerca estás ahí Y el más recto esté, más fácil se te va a hacer Es con la mano, acuérdate Esa mano, esta mano se teca en la otra Exactamente Para que quede cruzado y quede un nudo ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? Dos, tres, arriba Vamos a abajo Exacto, exacto Bueno, yo sé que me metí en el papel Ahí está Tomarlo Permíteme Dos, tres, abajo Ok, esto es, ¿cuál era la forma de hacer un rescate? ¿Le di satisfacción al tren? Ah, lo pueden traer por favor No, ya No, ya No, ya No, ya